Cambiamos amigos de tema, están siendo velados en Los Cocos, una comunidad de Las Matas de Farfán, en la provincia de San Juan, los restos de Emil Cíades Casanova, el segundo agente penitenciario de Najayo que murió luego del atentado a la cárcel ocurrido el pasado viernes. Miguel Ángel Geraldo se trasladó hasta el pueblo en que nació Casanova y allí, dentro de pocas horas, como les decíamos, será sepultado. Escuchemos. Fue trasladado a su natal municipio de Las Matas de Farfán, el cuerpo sin vida del agente penitenciario, Emil Cíades Casanova, quien cayera abatido en cumplimiento de su deber, momentos en que en el recinto carcelario, donde laboraba, fuera asaltado por elementos fuertemente armados. Las escenas de llanto y de dolor no se hicieron esperar, tras la llegada del feretro cargado por sus compañeros de armas, quienes de inmediato montaron guardia de honor en la humilde residencia donde este nació. Se continúan las investigaciones para determinar la vinculación que existe entre ese hecho y la reorganización y recomposición de las diferentes organizaciones del crimen organizado. Todo esto marca un interrogante grande. Las cárceles son el reflejo de cómo anda un país. Quiere decir que no estamos bien. El coordinador nacional del modelo de gestión penitenciaria atribuyó los hechos a bandas pertenecientes al crimen organizado, el narcotráfico, en coordinación con gentes de dentro del penal y otros de la calle. Y es una responsabilidad del Estado dominicano cumplir y continuar con el proceso de reforma. Pues tiene que haber una respuesta del Estado de manera cívica, prudente y contundente. El cadáver de Milciades Casanova será sepultado este martes a las 10 de la mañana en el cementerio de su ciudad. Previo, será ofrecido los honores de su investidura y una misa en la Iglesia Santa Lucía. Desde el municipio de Las Matas de Farfán, Miguel Ángel Geraldo, NCDN. Amén.